Bueno, ya venimos con el Juanito porque le vamos a puchar unas birras con nuestros camaradas de Kansas City y este vato que es de Durango, no, de Gómez Palacios, ¿verdad? Güey, Juan, este güey viene de Gómez Palacios, güey, Juan Sí, es de Gómez Palacios Durango, y este vato es de Kansas City Ah, de... Gómez Palacios, Durango Kansas City Ah, vienen separados Es su hijo, güey Ah, es su hijo Sí, güey Andan arreglando papeles para irse al gabacho Arre ¿Vas a quedar una birra, pues? Arre ¡Fierro! Pero yo estoy una birra con nosotros, pues, güey Arre ¿Por qué? ¿Qué día es hoy? ¿Martes, no? César y... César César y César César y César Salud, pues, güey Salud A echar birrias Nomás es una, banda, para que no digan que somos borrachos Sí, cierto, nomás es una ¿Y qué salud ibas a mandar? Oh, este, para Santiago Para Miguel Para... Para... Los... Los Cosmasters A la verga, ¿sus, güey? ¿Dónde son? A... Apenas los conocí hoy Arre ¿Y a quién más? A César, a César A Gerardo Méndez A Gerardo Méndez De Gómez Palacios De Gómez Palacios De Chihuahua Ah, no, de Chihuahua, güey De Chihuahua Ay, ya ven, me... Ay, Dios Es que... Muchos pinches saludos, güey Terra Brujas Anda, me pone nervioso Salud, pues Salud Y un saludo para Pepe ¿Para qué, güey? Si me ves a diario, amigo, güey Pues ya, ya, ya se mandaron Ja, ja